Sorteo 20.33, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy domingo 10 de marzo. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Que funcionen las baloteras y les tengo información porque en Bogotá y Cundinamarca puedes descargar la aplicación, paga todo, registrarte, recargar y jugar Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario, Paga Encime, Paga Triple y darle un chance a tus sueños. Y atentos al resultado, aquí está el ganador número 14. 9.4, resultado 14.94, 14.94, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda, Paga Todo es para ti, para mí, para todos.